Mi G, DTK, VIP de rebaño Baby, my Reese is from Casablanco Me gusta su sonrisa, aunque me haga daño I live like sopranos, italianos I've been el chico for 50 años Me gusta su culazo periando Le da hasta abajo, le gusta este tamaño Dale papi champaño Either I slow down the trip, I speed up the visa Me now won't leave ya Grab my Lisa, bring her to Ibiza Introduce you to Richie Akiva My broski banito, Iniza banita Africa, bien loquita Gracie con mi amor, mi amiga Ella sabe que está bien rica ¿Usted se cree que yo quiero que me invierta mi dinero en la 42? Donde la gente está bailando de un bow Ey, 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 ey Ay santo, Dios mío, casi cale En RD están todos mis cueros En PR, todas las chales La mía, se roba el show si sale Todos quieren ser yo Pero no les sale En casa de Campo Chucky En México ando bélico Baby, voy a joderte el comético Tres puestas encima Póngale esquima Bajan la luz Y cierren las cortinas Que no quiero video Estoy harto de la foto Estoy harto de todo el mundo Menos de ese toto, de ese toto Menos de ese toto, de ese toto Ey, ey Botella de champaña Ya la descorché Me puse bellaco Cuando la escuché Decirme papi Entro en la Porsche Fuck, mami Holy, check Que rico tu chinga Las boys me piden bicho Las cubanas quieren pinga Fuck me so cool Me dice la gringa Mami, te pasate Ey, la hippie tiene marido Y no me dijo na' Tranquila, eso no es na' 200 botellas Y por ahí viene más Por ahí viene más La hippie tiene marido Y no me dijo na' Tranquila, eso no es na' Mucha vez besito Y por ahí viene más Por ahí viene más Por ahí viene más